Francisco Núñez del Arco es seguramente uno de los hispanistas más conocidos del continente americano, como atestigo al hecho de que haya participado en Hispanoamérica, la película dirigida por José Luis López Linares. Miguel Díaz de Aux y Aina, nuestro primer mestizo hispanoamericano, es un personaje completamente desconocido. Era el primer mestizo que llegó a vida adulta y que fue conquistador de México y fundador de Nueva España junto a Hernán Cortés, porque su padre, Miguel Díaz de Aux, pertenece a la alta nobleza aragonesa, es nieto del Justicia Mayor de Aragón, su familia ha venido por siglos vinculada a los círculos de poder más cercanos a la corona de Navarra y de Aragón, ocupando cargos de distinta índole y que prueba, desmintiendo otro de los tópicos típicos de la leyenda negra, que por ejemplo en los primeros viajes y exploraciones de Colón no hubo miembros de la alta nobleza española porque propulsó que hubiera gente de la más baja al año, que no es así. Accede al vídeo completo en la descripción.